Muy buenos días, señoras y señores. Qué gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. Muchachos, ¿cómo están? Bien. Crudos. Saludos. No vayas a prender este encendedor porque esto se va a incendiar. Oigan, ¿qué onda? Huele gachísimo aquí. Le hubieran echado refresquito a Chivo, pero a Chivo envinado, hermano. Porque en casa, ¿cómo la están pasando? ¡Feliz Navidad, señoras, señores! ¡Tenís Navidad! ¿Qué tal estuvo la cena? Bueno, ya aquí me queda claro que estuvo buenísima la cena. Bien, en secuencia el Chivo, ¿verdad? Huele agrio. Huele agrio. Esperemos que la hayan pasado muy bien. Para quienes no están tan bien, que por uno u otro motivo enfrentan alguna situación difícil, les mandamos un abrazo muy fuerte en estas fechas muy especiales. Nuestros mejores deseos para que pronto puedan salir de lo que sea que estén enfrentando. No, regularmente en estos momentos se celebra, hay muchos abrazos, etcétera, pero hay gente que puede estarla pasando mal. A ellos, nuestros pensamientos y nuestros abrazos y que si se reúnen con la familia o si la pasan en la circunstancia que la tengan que pasar, la pasen bien y reciban un abrazo de nuestra parte. Son días de nostalgia, así que nos da nostalgia, por supuesto, recordar lo que éramos como país, recordar lo que éramos como cultura. Y qué mejor manera de hacerlo que recordando la visita a este escritorio que han estado tocando, en el que han estado conversando muchos personajes de la vida pública en México. Recordar a Héctor Bonilla, este gran actor que se define a sí mismo como un actor de izquierda, este gran actor que estuvo aquí hablando del gobierno de López Obrador, hablando de la cultura en México, hablando de lo que para él tendría que ser la cultura en México. Un actor como pocos, un actor con amplia experiencia en el escenario que usted mande y diga y que tiene mucho en común con los niños. El gran Héctor Bonilla de Piseco. Bueno, estamos con un artista, productor, dramaturgo, actor, director. Don Héctor Bonilla, señoras y señores. Permítanme estar de pie. Don Héctor. Permítanme, yo también. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Por favor, Don Héctor. 50 años de carrera. Ya estoy madurando. Ya está madurando, ¿no? Yo espero, yo espero que ya esté madurando. ¿Cómo así? ¿Qué puede decir? ¿A qué saben estos 50 años de carrera, Don Héctor? No, pues mira, muy sabroso porque uno vive de jugar, ¿no? Se dice juez, se dice to play, actuar. Es jugar. Y es eso, pues sí. ¿Se le ha pasado jugando? Me le he pasado jugando. ¿Ha sido divertido jugar? ¿Ha perdido? Porque también en el juego se pierde, se gana. Sí, lo vemos por la parte, por el otro sentido de jugar. No, 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 este es juego, juego, ¿no? Es esta capacidad del niño de crear y de inventar y es maravilloso que te paguen por jugar, ¿no? Sí, no, pues es una chulada, es lo que soñamos cuando éramos niños. Exacto. Bueno, ¿quién es Héctor Bonilla? Si hay alguien, algún perdido, algún extraviado, algún extraterrestre, que yo creo que incluso la vida más allá del planeta Tierra sabe de Héctor Bonilla. Pero si más allá del planeta hay alguien que no sabe quién es Héctor Bonilla, aquí están los 30 segundos, Héctor Bonilla. Me piden que les diga quién soy. Respecto a mi trabajo, pues hago todo. Escribo, dirijo, actúo. He compuesto muchas canciones que me he dado a conocer. Respecto a la política, he votado por la izquierda desde que tenía 18 años. Y, pues, busco la justicia, pero de espaldas a la demagogia. Si quieren saber más de mí, en Twitter habrá un tango que se llame Testamento. Para que se informen más acerca de mí. Don Héctor, a ver, ¿qué vemos en este video? ¿Le va a Los Diablos? Sí. Muy bien, don Héctor. Como vas a ver, le acabo de componer un himno a Los Diablos y por ahí va a salir, vas a ver. ¿Ah, sí? ¿No nos puede dar un adelantito? Yo tengo roja la sangre, tengo rojo el corazón. Como rojos los colores del equipo sensación. El México Diablos rojos, el tantas veces campeón. Que cuando salta el diamante, va por otro galardón. Mi ciudad de los palacios siempre se enrojecerá. Cuando juega Diablos rojos, que siempre sale a ganar. Y saludos a toda la afición escarlata de Los Diablos rojos de El México. Oiga, don Héctor, decía usted de izquierda, desde los 18 años de izquierda. Yo me pregunto, ¿qué es ser un artista de izquierda? Pues ser un artista de izquierda, ser congruente, es votar por los derechos de la gente, estar en contra de la oligarquía. Y bueno, pues, yo creo que a través de la historia, la gente que realmente ha sido noble y ha colaborado con la historia, es todo el movimiento que viene del apoyo popular, ¿no? Hoy por primera vez tenemos un gobierno de izquierda. Por primera vez tenemos un gobierno de izquierda. ¿Sí es un gobierno de izquierda? Es un gobierno de izquierda, enfrentándose a 40 años de corrupción. ¿Por lo menos? Sí, acumulados, ¿no? Entonces tenemos una forma de funcionar de acuerdo a eso. Y entonces es muy difícil. Esto pisa muchos intereses creados. Y evidentemente no es perfecto el presidente. Pero yo diría que es un hombre honrado, carta cabal. Y que si algo tiene que pensar es en delegar. O sea, ¿cree usted que el presidente está concentrando mucho poder? Así es. Pero que yo creo que él se está dando cuenta de que es necesario delegar en la gente que sabe más de cada rubro. Para que esto echa rodada en la maquinaria, ¿no? Marche y de resultados que le están exigiendo. Exacto. En nueve meses, como bien dice usted, venimos de una inercia de décadas que es muy difícil romper en nueve meses. Sin embargo, ya se comienzan las exigencias. ¿Ha hablado con él recientemente? Usted ha estado cerca de él, lo ha acompañado en varias elecciones, ha dado su voto de confianza, ha hecho spots por Andrés Manuel López Obrador. ¿Ha hablado con él recientemente? No. Hace mucho tiempo que no hablo con él. Mucho antes de las elecciones. ¿Le gusta lo que está haciendo el nuevo gobierno con la cultura? ¿Qué es lo que usted le atañe como artista? Es evidente que se ha visto afectada la cultura por la reducción del presupuesto. Esta es la principal queja. A ver, usted lleva 50 años. ¿Cuántos recortes de presupuesto no ha visto, don Héctor? ¿Sí o no? Sí, cómo no. Y sobre todo... Desdeñando la cultura. La cultura es un relleno. Pero de todos, de izquierda y de derecha. De izquierda y de derecha. Para la política. ¿Qué siente? ¿Usted no le da coraje? ¿Por qué no llega a su casa y dice, José, su... No, bueno, pues, imagínate lo que esto ha significado en el ámbito internacional. No se pongan a pensar, por ejemplo, el cine bien manejado es algo fundamental para el Producto Interno Bruto. Vean a la India, vean a California, no a Estados Unidos, California. Con lo que representa la industria cinematográfica. Y la India, Bollywood. Sí, pero el problema es que en la política no se presupone... Es que ustedes dicen cosas incómodas, don Héctor. Ustedes los artistas escriben cosas incómodas. Ustedes los artistas actúan verdades y desnudan al poder y son muy incómodos. A nadie le gusta andar viendo a los poderes fácticos desnudos. Son de veras una chincha en los... ¿Sí o no? Interpreto tu silencio. El arte es muy incómodo. ¿Para qué financiar al cine que nos va a decir nuestras verdades? ¿Para qué apoyar al teatro que nos va a decir nuestras verdades? Lo que pasa es que también conviene apoyar al cine o al teatro que te dicen tus mentiras. Eso sí se financia. Y la glamurización que es enajenante, pues te lleva a eso, a distraer al pueblo, de exigir, de organizarse, sino que simplemente te vuelas. Y de cerca de eso, pues es elegante drogarse y traer un toque de... ¿De mota? No, de coca. De coca, ¿no? ¿Perico? Very important. Ajá. Te da un estatus. Exacto. Más allá de pensar en la responsabilidad del artista en su entorno, en su sociedad. No, no, pues de la sociedad en general, ¿no? Yo veo en la High Society, que es como muy frecuente este numerito, y que nos tiene en las condiciones en que estamos por el florecimiento del narcotráfico. Ahora, don Héctor, veíamos imágenes al principio del programa de lo que sucedió allá en Xochimilco. Me gustaría saber su opinión sobre qué representa esta escena terrible, la muerte de este joven allá en Xochimilco, allá en las trajineras. No sé si a usted le ha pasado, si alguna vez se ha caído a algún canal. Ahí me caí varias veces. Pues iba yo a echar relajo en la prepa, cómo no. ¿Se ha caído usted? A Xochimilco, claro, nos tirábamos, nos aventábamos. Y sí, se te enredan las patas y todo eso, pero hay veces que estás parado y que te llega aquí el agua, ¿eh? No es tan profundo. Desafortunadamente, este joven, ¿cómo se le fue...? Extrañísimo, se desapareció en pop. Yo veo que todos están echando relajo y de pronto que ni los remeros ni los que estaban conviviendo con él se dieran cuentas como extraño, ¿no? ¿Le parece extraño el asunto? Pues sí. Pues bueno, finalmente lo rescataron. Ya nos decía Jorge, 300 metros de distancia aproximadamente de donde a lo mejor una trajinera lo arrastró sin darse cuenta y recuperan el cuerpo. Bueno, esos son los temas, digamos, de coyuntura de los que queríamos hablar. ¿Usted está...? ¿Cómo está de salud, Héctor? ¿Cómo va la salud? Mira, afortunadamente bien, de acuerdo a mis médicos que me revisan... ¿Qué le dicen? Me revisan cada mes y de acuerdo a la revisión estoy cumpliendo para la etapa en que ellos consideran que... Para lo que debo presentar para esa etapa. Entonces, pues estoy contento y con los dedos cruzados. Nosotros también, mire. Me parece maravilloso. Para que todo salga bien y se recupere muy pronto. Sí. Y así vamos a estar. Y para los que están así, escribí un tango que le puse Testamento, que va a subir a Twitter. ¿Cuándo lo va a subir? Pues ya dentro de poquito porque la... ¿Lo hubiera estrenado aquí, oiga, de pisa y corre? No, es que fíjate que la música la está... Bueno, la instrumentación haciendo Leo Socky, un espléndido músico. Y no está lista todavía, pero ya mérito. Ya la va a subir. Por lo pronto está usted en el vicio. ¿Qué es lo que le gusta a usted? Jugar. El vicio. El vicio. Allá en Coyoacán con cartas marcadas. Cartas marcadas. ¿Qué te digo? Pues para todos los que se dedican a... Y que lo único que les crees es el pulgar. Ajá. ¿No? Y los calles en el pulgar. Exacto. Por el celular, dice usted. Sí, te voy a contar. El otro día estaba yo durmiendo con mi mujer como dos de la mañana. Me despierto y un programa español diciendo que hay 88 mil personas divididas entre Estados Unidos y España que están convencidos de que la Tierra es plana. ¿Tienen razón? De que se pasan la cultura. Y que van a ir en un crucero a demostrarnos en enero que la Tierra es plana. Yo creo que tienen razón, don Héctor, de alguna manera. Yo creo que sí. Sí. Entonces... En el fondo, ¿qué nos dice eso, don Héctor? La estupidez galopante. ¿Y cómo la viralizamos? No, no, pero es cada vez más con el dedito que crece. Entonces, cartas marcadas. Pues hay que tener una noción de la literatura, de la literatura, de la gramática, de la sintaxis, de la prosodia, de la ortografía. Uno medita antes de escribir una carta. Eso ya desapareció. Digamos, un diputado mexicano promedio. No, dedito, dedito. Pero te digo, entonces, es una historia de varias cartas históricas. Una emperatriz, seis horas antes de ser decapitada, escribe una carta. Fidel Castro, a los 12 años, le escribe una carta a Roosevelt. El Che Guevara, antes de irse a la muerte, le escribe una carta a sus hijos. Leemos cartas. Leemos varias cartas, ilustrando con una pantalla que tenemos detrás, la carta que estamos leyendo, la persona de la que estamos hablando, Carlota, la de Maximiliano, que resulta que a Maximiliano no la tocó, estaba virgen. Y en su locura, ella pensaba que era hombre. Es decir, cartas, cartas muy interesantes. Y lo que fue la relación epistolar que ya desapareció. ¿Con Sofía Álvarez? Ni más ni menos, con la dueña de mis quincenas. Muy bien. Y entonces, leemos juntos, alternamos para leer las cartas. Y dos, tres canciositas mías. Y es todo el chiste. Don Héctor, muchas felicidades. Nos da muchísimo gusto verlo. Gracias por haber venido de Pisa y Corre. Y todo nuestro reconocimiento y nuestra admiración por estos 50 años de carrera. Yo no sé qué tan bien o qué tan mal le cae el Papa Francisco. ¿Qué opina usted del Papa Francisco? Mira, en general, de los papas no opino muy bien. Yo creo que es el mejor de todos. ¿El mejor de todos? Sí. Se quedó el domingo, usted sabe, el Ángelus, ahí en el Vaticano, por ahí de las 11 de la mañana, pues se reza el Ángelus, ahí en la Plaza de San Pedro. Él sale en una ventanita, rompiendo muchas costumbres, porque vive de manera distinta respecto a otros papas, incluso respecto al otro Papa, que está viviendo allá en la Casa de Campo como rey. Y el domingo llegó, de repente el Ángelus, todo el mundo dice, ¿qué onda, no va a ver a Ángelus el Papa? Pues se la siguió, anda en Xochimilco, en una trajinera, ¿qué onda? No llega, se quedó atorado 25 minutos. 25. En un elevador, en el elevador, en uno de los elevadores del Vaticano. No sé si conoce a Manolo. Sí, hombre. Manolo, te presento al maestro Héctor Bonilla. Bueno, y el motivo por el cual está aquí Manolo, es que no sabemos qué fue lo que pasó en realidad durante esos 25 minutos del Papa encerrado. Don Héctor, y Manolo nos trae algunas de sus teorías de conspiración que explicarían, explicarían con los expedientes secretos de Manolo lo sucedido en el Vaticano, don Héctor. ¿Qué iba a decir? En pospretérito del indicativo. Exactamente. En pospretérito lo del indicativo. Muy buenos días, no saben, me la pasé toda la tarde ayer aplicando todos mis conocimientos después de haber estado viendo horas y horas de CSI Miami, CSI Nueva York y el inspector Ardilla. Muy bien, sobre todo el inspector Ardilla que te inspiró a ese pizarrón. Aquí trabajamos, hay un trabajo detrás. Traemos cuatro teorías muy interesantes. Si quieren, vamos a ver la primera, por favor. Vamos a ver la primera. ¿Qué pasó en el elevador? Como podemos ver claramente en esta imagen, un monaguillo le hizo la jugarreta apretándole todos los botones del elevador. Y desconfiguró el elevador. Por eso se tardó 25 minutos en bajada. Esa es la primera teoría. Esa es la teoría número uno. Segunda teoría. Teoría número dos, el elevador venía hasta la madre. ¿Cómo que venía hasta la madre? Sí, por favor, corran la imagen, por favor. Por favor, corran la imagen para que no nos hagan, para que no nos regañen. Ah, venía hasta la madre. Más peor que el agua, venían todas las monjas y hasta la madre superiora. Y con razón, pues aquello, pues superó el peso. Superó el peso del elevador y se tardaron en llegar. Teoría número tres, esta es perturbadora. La teoría tres es perturbadora. ¿Por qué? El Papa Francisco quería oprimir la letra L del lobby y por error apretó la I. ¿Cómo que la I? Se fue al infierno, ¿no? ¿Cómo crees? Ah, caray, mira, se encontró Hugo Chávez, quien le quiso vender arepas y petróleo. Hugo Chávez, Hugo Chávez, ¿qué? Por cierto, Hugo Chávez, qué decepción para la izquierda, don Neto. Si es recepiano, no me toques ese vals. Vamos, vamos. Finalmente tenemos la teoría número cuatro. La cuatro. La número cuatro, por favor, córranla. A ver. Como podemos ver aquí en la imagen. ¿Qué está pasando ahí? Ustedes pensarán que está rezando porque lo rescaten, pero no, pasó 25 minutos en El Salvador orando 2,147 rosarios necesarios para salvarle el alma de los políticos mexicanos. Ah, caray, ¿lo logró? Este, pues, no creo. No creo. No creo, Nacho. Y no creo que lo... Oye, qué bárbaro, qué miedo, qué miedo a la situación, ¿no, Manolo? Exponer estas teorías es peligroso para mí, pero ya me he arriesgado hablando de Trump, ya me quitaron la visa, pues ahora no hace falta que me comulguen. Muy bien, Manolito. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Gracias, muchísimas gracias, don Héctor. Gracias por haber estado con nosotros de Pisa y Corre. Un aplauso, por favor, para don Héctor Bonilla. A todos. Gracias, el maestro Héctor Bonilla de Pisa y Corre. Y ahora vamos con una de nuestras secciones de comedia más divertidas, Los Fake Blacks. Manolo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Nacho, muy buenos días. Aquí todavía... Crudito, ¿verdad? Sí, todavía... Trajiste la envoltura de regalo, ¿vienes en envoltura de regalo? ¿Qué onda? Te trajiste el mantel de Navidad, dijiste, mamá, pásame el mantel, que tengo que ir a trabajar. Muy bien. Jale el mantel. ¿Qué te regalaron? ¿Qué te trajo Santa Claus? ¿Qué pasó, Pa? Es que ya está gritando como la chupito. sírveme más. Espérate, ya no estás en tu casa, ¿eh, hija? Y aquí gritando como en cantina, la productora, imagínate. A ver, este... ¿Qué te regalaron, Manolo? Este... No, pues lo que le pedí no llegó. A ver, cuéntame tu lenguaje no verbal. Le pedí la novia y no llegó tampoco. ¿Pediste novia? No, no apareció. No, 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 no. No, no apareció. Y no te trajo. No, no, igual y para reyes. A lo mejor voy a poner otra carita. Descubres el muñeco dentro de la rosca, ¿no? Entonces, en una de esas te toca. La muñeca, la muñeca. La muñeca, la muñeca. Y no hay flores. Pero bueno, lo que pasa con los tíos en la seda de Navidad, que mueven la boca de una manera totalmente distinta a lo que dicen. Sí, sí, sí. Y en esta ocasión tenemos a Donald Trump. Ah, caray. Jeff Bush. Ajá. Al estilo de Viruta y Capón. También a Nicolás Maduro y Jorge Ramos como Bubu y el oso. Ay, qué gran momento, ¿eh? Sí, es muy divertido. Vamos a ver los feiblajes de Pisa y Corra. Ahí están los feiblajes. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más de lo mejor de Pisa y Corra en este 2019 que se termina. No se vayan. Seguimos con lo mejor de Pisa y Corra y llegó el momento de ese homenaje al nepotismo de Manolo en este programa. La visita de nuestro gurú de la moda que básicamente es un familiar de Manolo que metió aquí a fuerza para que le consiguiera hueso el orgullo de tu nepotismo. Sí, el Manolo Gernacham. El Manolo Gernacham. Es el primo incómodo de la familia. ¿El primo incómodo? De la mía y de la de Dismol. Saludos a Dismol. El otro día un señor en la calle me dice oye, ¿por qué no te vistes de mujer? Y yo, ¿cuál señor? Sí, te vi en la tele, viste, te vas así y yo. No, no soy yo, es mi primo. Ah, sí, el pretexto, ¿no? Pero hubiera en las noches. ¿Habiera en las noches? Para trabajar, dice, para televisión. No, pero en las noches. Pero bueno, el primo incómodo de Dismol y de Manolo que nos vino a traer nuevas opciones en disfraces para el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Te acuerdas de la foto? Le encantan las pelucas y todo eso. Ajá. Pero acá le trajo otras opciones él. ¿Y qué opciones le trajo? Pues unas buenísimas, vamos a verlas, ¿no? Y la verdad es que como a nosotros también nos encanta sacar sonrisas, mandamos a traer desde Nueva York, en los Estados Unidos absurdos de siempre, esquina con Insurgente Sur, al gurú de la moda, el damo del buen bestie, el rey de la tinga, no, perdón, de la fritanga, también de la tinga, Manolo Garnashan, señoras y señores. ¡Nuero nada más! ¡Guau, guau! ¡Qué recibimiento! Desde la oscuridad se ilumina con tu luz y tu talento, mi querido Manolo Garnashan. Es un honor regresar a tu programa, Nacho. Aplausos estilizados. Bravo, bravo, bravo. Ustedes apagando bien porque si no, no se oye. ¿Qué abrigo tan original? Ay, muchas gracias. Está inspirado en mi espíritu salvaje. Sí. Esa es mi colección presa de la moda. Y déjame, te digo, que no se maltrató a ningún animal ni a ningún niño filipino para su elaboración. O sea, para su elaboración. ¿Por qué es de peluchation? De peluchation. Muy bien, Manolo. Oye, ¿cuál es tu veredicto sobre el disfraz que supuestamente utilizó Peña Nieto y su novia? Ay, fatal. Horrible. 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 Gorren restaurante. Horrible an unacceptable. Un unacceptable. ¿Cómo? Gorren restaurante. ¿Pues dónde pensaban que estaba en el fast food? En el tragadero de una plaza. En fast food. Fast food. Fast food. Fast food. Ahí. Ay, terrible, terrible. Es por eso que yo les traigo unas recomendaciones de las mejores formas de pasar desapercibido cuando vuelva a ir a cenar chuchi. Sushi. Sushi, sushi, sushi. O sea, tú dices, ¿no te gustó el disfraz? Y traes propuestas para que se disfracen mejor. Claro, Nacho. Más estilizado. Soy el gurú de la moda. ¿Qué más querías? Sí, qué estúpido soy. Tienes razón. Mira, aquí les traigo la primera propuesta. Miren, ellos pueden ir de Bella y la Bestia. Ah, mira. Mira, este disfraz es muy representativo de la personalidad de ambos personajes. Pero al mismo tiempo despista a la prensa porque se trata de... Van a pensar que se trata de dos animadores de fiesta infantil o qué. Se sienten muy international, ¿no? ¿Lo sienten international? ¿Este les gustó? Sí, como no. Ah, se me está cayendo. Sobre todo Mexican Curious. Sobre todo Mexican Curious. Es muy... ¿Quieren un movie Mexican Curious? Mexican Curious. Lo tengo por ahí, por favor. Ah, ¿lo tienes? Sí, sí, sí. Otro más mexican. Mira nada más. Pueden disfrazarse de Fila Carlos y Diego Rivera. Una opción muy mexicana. Muy bien. Perfecta para ir a cenar tacos en Berlín o Tokio. ¿Qué tal? Solo necesitan las cejas, un reposo huipil y unas acuarelas esas que venden aquí en la papelería de la esquina. Y así, baratito además. Listo. ¿Baratito? Baratito, baratito. Muy práctico. Por ejemplo, se puede poner los cejas acá. Así como yo. Es que ya se me está cayendo. Déjame te digo que también es intercambiable. Cuérenme en la imagen, Ricky, ahí arriba en cabina. Ricky Baby. A ver. El disfraz es intercambiable. Sí, sí, sí. Mira. Ella puede ir de Fría y él de Diego para su mayor distracción. Con las cejas despistas. Con las cejas despistas. Sí, sí, sí. Mira, iguales ya estás acostumbrado a comerte los pelos también. Nacho, no cuentes mis intimidades. Voy a estar escutiendo el bigote. Venga. Vamos con el siguiente atuendo. Este es para conmemorar el inolvidable video viral en el que Peña Nieto se le cayó el pastel. Así como se me acaba de caer el bigote, a él se le cayó el pastel. Claro, en su cumpleaños. En su cumpleaños. Ah, claro. Esto es un clásico que dice muchísimas gracias. Ahora sí, como tantas. La reforma educativa, mira. Ahí está la reforma educativa hecha pastel. Qué horrible. Nosotros al ver este video ahí en el taller de moda nos inspiramos. ¿En qué cabeza cabe, no? Pues agarras ese asunto y lo ladeas. Un acceptable. Un acceptable. Un unacceptable. Ay, no sé si... No. Un unacceptable. Muy bad, muy bad. Entonces, nosotros nos inspiramos para este disfraz. Una combinación casual de él con motivos festivos y allá, pues, de pastel. De pastelito. Perfecto para una dulce velada. Sí. Este bien de outfit está hecho para que nadie los moleste. Ok. ¿Quieren verlo, muchachos? Miren nada más. Un par de piezas de alta costura inspiradas en la justicia gringa. Qué elegancia la de Francia, ¿no? Qué elegancia la de Francia. Él con sobrón. ¿En qué te inspiraste? ¿Alguna serie en particular? Sí, esta le llamo yo, esta colección le llamo Orange is the new Peña. Ah, caray. Ah, caray, muy bien. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, ya, ¿tú crees que con este disfraz no van a llamar la atención? Nadie nos va a molestar. Nadie nos va a molestar. Ella de agente, él... Oye, qué sabio eres. Siempre estás pensando. Oye, tus lentes prénden, ¿verdad? ¿Están prendiendo? Sí, están super nice. Están super nice. ¿Y por qué no resumes bigote, lentes para Peña y San Zacabo? Ok. Mira, pasa desapercibido. Ah, puede ir de Garnachan. Puede ir de Garnachan. Claro, él puede ir de Garnachan. Puede ir de Garnachan. Y tu atuendo, además, lo puede usar ella o él. Ah, claro. Es un licex. Es un licex. Muy bien. ¿Con qué rematas, mi querido Garnachan? Mira, para finalizar, como siempre, tenemos lo mejor para el final. Sí, dígame. Es un disfraz temático para desviar la atención y mimetizarse en el desaparecibismo. Es una palabra que les acabo de inventario. Desapercibismo. Eso, que pasen desapercibidos. Es familiar de Manolo que tampoco sabe leer, ¿verdad? Es que es de familia esto. Es de familia. Es de familia de mi primo Manolo. Venga, ¿cuál es? Corolla Richito Baby. Mira, él puede ir del burro de Shrek y ella como la princesa Fiona. Muy hollywoodense. Muy hollywoodense. Muy hollywoodense. Aplausos estilizados, muchachos. Lo malo es que van a llamar la atención de muchos pequeñines. Eso sí, le van a pedir a lo mejor autógrafos. 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 Oigan, me quiero tomar la foto. Y algunos, al ver al burro, quizás lo relacionen. No piensen mal, es que el burro de Shrek también decía muchos chistes. Muy bien. Muchos chistes. Perfecto, mi querido Manolo Garnachan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Se regresa a Nueva York? Sí, ahorita me voy. Allá en Dakota, esquina con Nueva York. Muy bien, perfecto. En la Nápoles. Muy bien, disfrute su estancia en México. Gracias. Mi querido Manolo Garnachan. El Manolo Garnachan. Por cierto, otro de los personajes que nos acompañó este año de Pisa y Corre fue entrevistado por el jefe de información de este programa, Jorge Gutiérrez Chamorro. Fue a visitarlo a platicar con él. Se trata de un representante de México a nivel internacional. Un deportista clavadísimo en todo lo que hace, clavadísimo en sus entrenamientos, clavadísimo rumbo a Tokio 2020, clavadísimo con mantenerse en forma como Manolo. No, no tanto, no tanto. ¿Cómo no? No, digo yo, no tanto. Esa es muy buena pregunta. ¿En forma de qué? ¿En forma de qué? En este caso en forma de regalo. Es que lo que ustedes no entienden es que donde hay carne, hay fiesta. Exacto, donde hay carne, hay fiesta. Y pues está envuelto de la envoltura de la carne en fiesta. Es obvio de quién hablamos, ¿no? Hay que recordar la entrevista con Rommel Pacheco, quien hasta a su hijo nos presentó. Oigan, pues, el clavadista mexicano Rommel Pacheco dio al país, sí, exactamente, lo hizo muy bien, en la plaza a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Tokio 2020, luego de avanzar a la final de trampolín de tres metros individual varonil de los campeonatos mundiales de natación en Corea del Sur. Y tú, Cristian, que ni un clavado te puedes echar bien. De panzazo. Depende. De panzazo. Los únicos que te aveten son de panzazo. Clavado, pero de vergüenza. ¿Por qué no le echas un ojito a la entrevista con Rommel Pacheco? Esa entrevista que le hizo Jorge Gutiérrez Chamorro. Platicamos con él al estilo DPC y nos dijo, fíjate, nos habló de la CONADE, nos habló de su preparación, hasta de su perrito. Miren. Pues, primero que nada, muchas gracias, Rommel. Quisiera empezar con la pregunta, ¿cómo te sientes? Bien. Contento, este, desvelado por el cambio de horario, pero bien. satisfecho por esta medalla mía. Normalmente yo no me la pongo, pero solo porque me lo pediste. Normalmente yo del podio me la quito, pero contento por esta medalla, por esta medalla individual. ¿Qué te llevó a ser clavadista? Pues, a los tres años empecé natación. Después de ahí me aburrió un poquito el estar nadando y pasé a un club y de ahí hice fútbol, básquetbol, gimnasia, ajedrez. Yo era muy inquieto y yo quería dar vueltas y estar brinque, brinque. Y, pues, con tantos deportes y con los clavados, pues, me tranquilizó un poquito más. ¿Nos podrías platicar de cuánto es tu beca? Quieren saber mucho. Métanse al portal de ahí, de las cosas transparentes de la Conade y ahí lo van a encontrar. ¿Te alcanza para tus gastos? Sí, sí me alcanza, sí me alcanza y también hago muchas otras actividades. Doy conferencias, tengo negocios con mi familia de inmobiliaria, campañas con algunas marcas y patrocinadores y entonces, sumando todo eso, pues, sí me alcanza. Si no fuera así, no te alcanzaría. Pues, uno como deportista tiene muchos gastos. Además de que la bodista querés más, ¿qué más es Romel Pacheco? Soy estudiante todavía, me falta, ya terminé la maestría, me falta el proyecto final, subteniente del ejército, ¿qué más? Soy papá de un perrito, buen hijo, voy a misa. Oye, ¿y el ejército te apoya de alguna manera? Tengo un sueldo del ejército y si necesitar algo sé que tengo el respaldo. Romel, ¿alguna vez te han discriminado de alguna forma? No, bueno, solamente el haberme dejado fuera de Juegos Panamericanos. ¿Por qué crees que no te llevan a los Juegos Panamericanos? Yo también me hago la misma pregunta, los resultados, el trabajo, la trayectoria, todo ahí me respalda y pues, no estoy seguro de la decisión, la tomé bastante maduro sin declarar nada y mejor decidí entrenar, entrenar fuerte, enfocarme en lo que venía a querer en el campeonato mundial y pues, aquí está el resultado. ¿Tú crees que le caías la boca a muchas personas con esa medalla? Creo que yo me siento satisfecho con ese resultado. ¿Cuál es tu opinión de Ana Guevara? Ana la conozco desde hace muchísimos años, me tocó en el 99, cuando tenía 11 años, llegar ahí al comité olímpico, verla entrenar, verla competir. ¿Iras que está haciendo un buen trabajo? Pues yo creo que los resultados poco a poco se van a definir y hablarán por ella. en lo que corresponda a arbitrariedades o a cosas turbias, yo no me pongo en contra de todo ese tipo de cosas. Entonces, tengo estos meses para prepararme junto con Jair de la mejor manera, sea el proceso que pongan para poderlo ganar. Pido que sea lo más transparente, lo más claro, específico posible. ¿Tú qué dirías de los compañeros que cambiaron de nacionalidad para poder competir? ¿Qué les diría? Pues les deseo mucho éxito. Yo creo que nadie cambiaría de país, de nacionalidad, nada más así de gratis. Tuvieron que haber pasado alguna dificultad o algo para poder tomar esa decisión. Es difícil el poder cambiarte de país y cambiar muchas otras cosas. Entonces, que están alcanzando, están persiguiendo un sueño y ojalá y lo lleguen a competir. ¿Qué opinas del matrimonio igualitario y de la legalización de la marihuana? Del matrimonio, yo digo que amor es amor y sobre la marihuana, creo que es un tema muy controversial. En lo particular, pues yo nunca he tenido contacto, no, este, medicinalmente, creo que puede ayudar mucho, pero yo creo que sí debe haber un control y una regularización para que no se preste a un mal uso. ¿Qué le dirías a todos los niños que quieren ser como tú, que te ven como un héroe? Que primero que nada, muchas gracias, que los héroes somos todos nosotros con lo que hacemos día a día, siendo el mejor estudiante, siendo el mejor hijo, siendo el mejor reportero, siendo el mejor en lo que tú hagas. Entonces, primero que nada, que tengan un sueño. Bueno, ya rápidamente, tres preguntas para cerrar. ¿Alguna vez has mentido? No, mentido no, nada más a veces no digo todo. Oye, si tú pudieras cambiar una parte de tu cuerpo, ¿cuál sería? Cambiar, este, mi hígado, ah, no es cierto, este, cambiar, 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 mis pestañas, porque están para abajo, me las enchinaría un poco más. No, la verdad no sé, no, me dejaría como estoy. Y un clavado que le pudieras recomendar a nuestros televidentes, pero en la intimidad. ¿En la intimidad? Ah, no, mi mamá no me deja decir ese tipo de cosas, hoy voy los domingos a misa. Oye, ¿ya podrías lanzar a la playa para todas nuestras televidentes para irnos ya? Llevo como dos días sin entrenar. Ahí está. Muchas gracias, Rommel, y mucha suerte. De nada, gracias. Regresamos al estudio. Como tu panza, Cristian, como tu panza cuando te desinflamas, mi Cris. Bueno, pues muchas felicidades, gracias, gracias por esta, por esta entrevista, querido Rommel, y que te vaya muy, muy bien en Tokio 2020. Rommel, Pacheco, él de pisa y corre. Y a continuación vamos a poner a prueba algunas de las noticias más extrañas en nuestra sección, sucedió en México o en otra parte del mundo, Manolo. Nacho, entre mujeres de 82 años que agarraron a bastonosos ladrones, hasta un cuate que terminó en la cárcel por agregar a su ex a un grupo de cuates, ¿cómo ves? Pues no se diga más, vamos a sucedió en México o en otra parte del mundo. Bueno, llegamos al oasis de humor en este programa, vamos a ir con una de las secciones favoritas de usted y mía que se llama ¿sucedió en México o en otra parte del mundo? De Manolo nos presenta los encabezados de algunas notas curiosas que encontramos y ustedes en su casa deben adivinar si sucedió en nuestro país o en otro lado del planeta. ¿Están listos muchachas y muchachos? Manolo, buenos días. Hola, Nacho, muy buenos días. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Lo haces y traigo mi camisa. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos con la primera nota que dice así? ¿Condenan a hombre por agregar a su ex al grupo de WhatsApp? ¿Qué? ¿Condenan a hombre por agregar a su ex al grupo de WhatsApp? Esto sucedió con... ¿Es que era un grupo de WhatsApp de camarógrafos? ¿Sucedió con algunos de los camarógrafos de aquí o en España? ¿Dónde creen que haya sucedido? Yo creo que aquí. ¿Aquí? Es más, yo creo que en este foro. Por eso no vino el potro, ¿no? Por eso no vino el potro. Pues no, ¿qué crees? ¿Sucedió en España? En España. Para ser más precisos, en Galicia, donde un hombre terminó con una condena de cinco meses de prisión por agregar a su ex a un grupo de WhatsApp y darle like a 14 fotos de Facebook. Y es que lo que pasa es que rompió con una medida de cautelar en donde le tenían prohibido acercarse a 200 metros de ella. A menos de 200 metros de ella. Era una medida cautelar donde no se podía acercar. por eso, por eso. Muy bien, venga la siguiente. Mujer de 82 años golpea bastonazos a un ladrón para defender su negocio. Mujer de 82 años golpea ladrón a bastonazos. Esto sucedió en Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Mayarín, Nuevo León, Oaxaca, Puey, La Careta, Quintana Rosa, Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Cascara, Veracruz, Yucatán, Chacatecas, o en el Reino Unido. No, pues yo creo que sucedió en Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México. No, pues ¿en dónde? En el Reino Unido. ¿En el Reino Unido? Sí, aunque pudo haber pasado en cualquiera de nuestros 32 estados, sucedió ya. ¿Y qué creen? Tenemos el video. A ver. ¿Quieren verla? Vamos a ver a la abuelita. Nuestra heroína. Veanla. ¡Órale! ¡Órale! ¡Desgraciado! ¡Lárgate de aquí! ¡Perro maldito! ¡Rata de dos patas! ¡Qué bueno! ¡Rata inmunda! Ve nada más. No, sí le tocó bastonazo. ¡Venga a la siguiente! Como don Teofilito. Vamos con otro. Encuentra el mini kit científico infantil de juguete vintage con uranio. Imagínate, uranio para hacer experimentos. ¿Esto sucedió en las inmediaciones de la termoeléctrica de Tuxpan, en Chernóbil o en Estados Unidos? No, pues yo creo que en Tuxpan o en Springfield. Esta nota no las puede aclarar Tavo, yo creo, Porque Tavo colecciona juguetes. Tavo, tú que coleccionas juguetes y que tienes tres ojos después de jugar con tres juguetes. Tres ojos de pescado en los pies. ¿Dónde habrá sucedido esto? El mayor coleccionista de juguetes, Sí, Tavo está cañón, ¿eh? Yo creo que en Laguna Verde. En Laguna Verde. O ese ya no existe, ¿no? Ya no existe. ¿Tienes opciones en Tuxpan, Chernóbil o Estados Unidos? Yo creo que en Tuxpan porque ahí hay mucho uranio. ¿Será en Tuxpan, Manolo? ¿Tuxpan? Pues no, sucedió en Estados Unidos en los 50. Es que era de los 50. Por eso le dije a Tavo que viniera. Cuando Tavo era mayor de edad. Pero ya Tavo estaba con 18. Ya tenía 18. Oye, pero estaba cañón, traía minerales de uranio con bajo nivel de radiación, pero traía un contador para medir la radioactividad y hasta un espirinitascopio. ¿Otra vez? ¿Qué? Espintariscopio. ¿Otra vez? Espintariscopio. Espintariscopio. Ay, mi maestra de química de la secundaria va a estar muy orgullosa de mí. Sí, seguramente. Y la de visión también. Y la de lectura también, Manolo. Gracias. Gracias, Nacho. Un aplauso para Manolo. Gracias. Pues sucedió aquí o en otra parte del mundo. Allá está. Y así llegamos al final de este especial. Sobre todo porque hace hambre, ¿no, Manolo? Y porque la cruda ya no la aguantas. O sea, aguantas la cruda. Sí la aguantas. No, no, no. ¿Qué vas a invitar? Vamos con una barbacoa, ¿no? Un consomés. Una birria. Una birria. Unos tacos dorados. Unas flautas. Ahí se queda Gonzalo del Sol. Ahí nos vemos. Y además con salsita de chile pasilla. Vámonos. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.